¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué mentiste? Si yo jamás voy a vivir por ti ¿Por qué aceptaste? ¿Me organizaste? Si fuera para ti, ¿por qué razón me lo puse? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no quiero, no es una razón ¿Por qué creces con mi corazón? Si a ti me desempendiendo Ahora me dices que sucia y alimento Pero mi sola vía que ya llamo ¿Por qué lo pudiste con tu corazón? Si está lleno, mira la intención Dime, dime, dime Dime, ¿qué aceptaste? Por qué me diste, si no era para ti, por qué razón me lo ocultaste Por qué lo hiciste, por qué me diste, por qué, oh por qué Por qué aceptaste, por qué me diste, si no era para ti, por qué razón me lo ocultaste Por qué lo hiciste, por qué me diste, por qué, oh por qué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!